Dice otakus de Haruks, vamos a ver que dice de los otakus Este señor está basado, excepto cuando habla de política, ya está, porque es cuca Pero vamos a ver que dice de los otakus En el mundo existen muchísimos grupos sociales en diferentes lugares y momentos de la historia Acá en Argentina hubo una época donde estuvieron de moda los floggers Sí, estos pibes que se ponían el pelo con extensiones y parecían el clon esquizofrénico de Axl Rose Después de una montaña rusa de azúcar impalpable ¡Qué rica que está la meme! Los emos que tenían ideas y hábitos tan osc... Los emos, los emos, o sea, yo creo que no existe nada más retrasadamente que un emos Juros que meaban petróleo, en serio, si a día de hoy un amigo tuyo te dice que es emo O que le gustan esas cosas o lo que sea Conseguile ayuda profesional porque puede terminar muy muy mal El mejor baile es con los brazos quietos, con la mirada hacia abajo Y cada tres segundos fumar un cigarrillo Los turros componiendo probablemente el 95% de la población en las escuelas públicas desde 2012 Con algunas de las elecciones estéticas más raras de la última década Porque donde los floggers eran... Mira esto, mira esas pintas, mira... Mira esas gafas... Ya se le de pinga, qué puto vas a comer Una foto de después del fentanilo Los turros eran una conexión aleatoria de todo lo que puede salir mal Pasaron 10 años y todavía no lo entiendo Pero de lo que vamos a hablar hoy no es de ninguna de estas tribus urbanas de los early 2010 Igual si quieren que algún día lo hablemos pídanlo en los comentarios Y es que con la llegada de internet y sobre todo con la explosión de las redes sociales Aparecieron o mejor dicho se popularizaron muchísimos grupos sociales Que en lugares como Latinoamérica u Occidente en general eran muy raros Uno de estos son los otakus, ampliamente conocidos en internet por ser unos gordos con olor a queso Fanáticos de las monas chinas japonesas que ven algunas de las series más... Los otakus... Los otakus... ¿Qué da más cringe? ¿Un emo o un otaku? Yo creo que el emo da más cringe Yo creo que el emo da más cringe Yo sabía que era cuca Bueno, le tiró mi ley, así que me imagino que sí Y lo sigue siendo ¿Qué da más cringe para ustedes, banda? ¿Un otaku o un emo? ¿Qué es más cringe? Yo creo que el emo, yo voto por el emo Otaku da más cringe El emo, el otaku hay y disimula Exacto, pero el emo... El emo está salado, man Es que y ninguno de los dos se baña Y antes de que vos, AstolfoLover999, dejes tu comentario de odio Quiero que tengas en claro una cosa Yo también veo anime Y probablemente vi mucho más anime del que vos vas a ver en toda tu vida Vi más series Me encanta como lo pone poniendo ajo cuando hizo de fondo De las que estoy dispuesto a admitir sobrio Así que créeme cuando te digo que el otaku promedio es un pedazo de basura Empecemos fuerte porque... Sí, eh Y hay que hablar del elefante en la habitación que todos piensan Pero nadie dice Ser fan de anime es ser automáticamente fanático de una industria Donde el 90% de los productos son mierda Son mierda, absolutamente Basura infecta diseñada específicamente para que un grupo de pajeros La vean con los pantalones bajados O como mínimo para venderte un juego de celular Tan asquerosamente lleno de micropagos Que harían llorar a la mismísima EA Con toda la furia pueden ser animes para niños Que intentan vender peluches y figuras Como los de Pokémon, Shokai Watch o Digimon Pero ese 10% restante queda compuesto de las historias más edgis del universo O comedias que solamente tienen sentido para un japonés Que siente vergüenza cuando dice la palabra pene O sí, algunas de las mejores... Vergüenza cuando dice la palabra pene Verdad que los japoneses son unos enfaduras del medio audiovisual Y se caís del orto Donde el protagonista es el mismo pibe de pelo negro y chaqueta negra que usa espadas Papi, son todos iguales, man Ay, son todos iguales, man Mira, son todos iguales, loco Es que el anime, el anime... O sea, ver todos los animes de una temporada es un superpoder, macho Que putísima mierda, man Y que es el más capo y se las coge a todas Donde todas las tetonas están atrás suyo Y si en algún momento el autor le apetece hacer que aunque sea Tenga que esforzarse un poco para conseguir algo No termine solucionando de la forma más surreal y conveniente del universo Y sí, estamos muy acostumbrados a reírnos de los géneros más cogidos del anime Como pueden ser el isekai Pero fanáticos del romance igual tampoco son mejores, eh No sé ustedes, pero yo tengo una edad Y si tengo que ver a dos... Yo vi una vez, una vez, vi un anime del romance No me acuerdo ni el nombre Era una chica que era tímida en la escuela y se enamoró del chat Pero el chat tenía amigos Y todos los amigos le hacían bullying a la chica Pero el chat la trataba bien Pero andaba con las otras Pero la trataba bien, pero no le hacía mucho caso Pero ella se enamoraba de él y a él le gustaba a ella Pero siempre la situación ameritaba que ella no se pudiera ver con él Y al final se logran ver Y ya Y ya, yo vi eso y dije, bro, pero esto qué mierda es, macho O sea, era como de ocho capítulos Y me lo vi los ocho capítulos y dije, bro, es que no Bro, ¿quién, quién, quién, a quién lo emociona? Esta historia, loco, es horrible Es lo más genérico de la faz de la tierra, bro ¿Hay algún anime de romance que no sea tan genérico, loco? Podría ser cualquiera Podría ser cualquiera, ¿eh? O sea, te acabo de escribir el único anime De... 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 de romance que he visto Y podría ser cualquier anime de romance Cualquiera, brother El único anime que sirve es Let me... Eat your pancreas Eh... Bueno Dos adultos supuestamente funcionales Sentir vergüenza Japón no solo está enfermo Sino que además da cringe Pero cringe del malo No el... De cojones, ¿qué enfermo estás que cringe? No, sino de... de... Bro, ¿en serio estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Japón? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a los japoneses que escriben estas cosas? Es horrible Por darse la mano por más de 5 minutos Voy a tener que hacer un triple mortal para atrás Y romperme el cuello Porque no tiene sentido Sobre todo Es en las comedias románticas Donde se nota que los japoneses no la ponen Que su máximo contacto femenino fue con sus madres Y ni siquiera fue efectivo Porque probablemente los miraban con asco Mientras se preguntaban ¿Por qué carajos tuve que dar a luz A un otaku que no se baña? Pero dejemos de hablar tanto de los animes como tal El verdadero problema no es el anime Es la gente que lo ve Y que por algún motivo se sumergen tanto en eso Que son completamente Mira este Yo he visto videos de este chavo No sé de qué perro gringo, hermano Qué perro gringo, hermano Incapaces de salir de ahí Para explicarme vamos a ir al origen de la palabra otaku Que originalmente igual tiene otro significado En la simbología japonesa Pero no sé leer Así que no lo entendí muy bien Lo importante es que el término otaku Como lo conocemos ahora El cosplay cubano es otro nivel Usado por primera vez en el ensayo del periodista japonés Akio Nakamori En su columna Otaku Research En 1983 Para la revista manga Buriko Uno pensaría que por ser un artículo Publicado en una revista para fans del anime Iba a decir cosas bonitas Pero no Akio hace una descripción de su experiencia De ir a una comiqueta Habla de cómo el otaku es un tipo introvertido Feo Que da miedo Que se viste con ropa barata y cogida Con zapatillas de mierda Cortetas son horrible Y que no tiene ningún amigo ni nada En lo que muestra la más mínima pasión O el más mínimo interés No son buenos a los deportes No son buenos hablando con chicas Ni siquiera hablando entre ellos Y que aún así Les sorprende haber encontrado Tanta gente En un solo lugar Del mismo tipo Utilizando mucho el término Es que los otaku son así O sea El otaku promedio Es así como lo que estamos viendo Esto no es el gobierno Ojo No mames Soy otaku Terrible Ropago hermano Ojo Fue un metal archimic Que hubo el Kill la Kill Y padre Barso Es uno de los únicos animes Que hay que ver A ver De ahí he visto Kill la Kill Yo yo no lo he visto Bakugan tampoco Y fue un metal archimic Creo que vi 10 capítulos No Kill la Kill Si Kill la Kill Kill la Kill es el de las dos chicas Que se pelean con la ropa Que le chupa la sangre Es ese ¿no? Pues de ahí solo he visto Kill la Kill El más pajero de los cuatro Que básicamente quiere decir Raíz oscura O un poco más simple Gente introvertida Poco social Yo creo que los únicos animes Que me gustan son los de Trigger Y Gainax Más nada Bueno Monter también lo vi Evangelion El lío es que Evangelion Es el anime favorito De Diego Ruzarini Y desde ahí le cogí asco Ya está Esa mano tiene Rockball Den Den no me da un cringe terrible Den no a mí Me da un cringe macho Cada vez que veo a él así Cada vez que veo a él así Cada vez que veo a él así Sentado Y eso se supone Que parece interesante Porque el tipo se siente así Y es inteligente Porque es autista Y se siente así Y le sabe al chip Porque se siente así Y dice Soy tan inteligente Porque se siente así Bro Lo siento Lo siento No puedo Antes de ver Death Note Prefiero el verdadero Death Note Que es Codegías Me parece mejor Death Note Que Death Note Pero bueno Pandora de la Kimmedia Tiene un video de Kill la Kill Pero tiene No voy a ver el video de la Kimmedia De Kill la Kill por la moto Con hobbies raros O solitarios Hasta en el mismo artículo Señala que la Comiquette Estaba llena de revistas De lolis Así que no Las lolis no son un problema nuevo Es un problema muy Muy viejo Y esa fue la primera edición Fue el primer artículo De toda la vida Las lolis han sido un problema Con el anime Este tipo se pasó Algunos meses Esa gente que se identifica Con Sasuke y él Le da mucho cringe Es muchísimo Es lo peor del mundo del anime Puteando a los otakus Con todo lo que pudo Por ejemplo Que no van a conseguir Novia nunca Y que incluso si lo hacen Probablemente Ellas también sean otakus Y que eso Lejos de resolver el problema Solamente lo multiplica Como pueden ver Desde el principio El término ya nace Con un tinte negativo Que intenta señalar Gente retraída socialmente Con la que hay que tener cuidado Y no solamente eso En la misma década En 1989 Se viralizó el caso En Japón De la historia De Tsutomu Miyazaki Un asesino en serie Conocido como El asesino de niñas pequeñas Drácula O el más famoso de todos El asesino otaku Una historia demasiado turbia Como para cubrirla En este video Así que no lo hagas Así que voy a limitarme A contarles Que el tipo estaba tan loco Que guardaba partes Del cuerpo de sus víctimas Como trofeo Bastante horrible La verdad Obviamente Los otakus Fueron mal vistos Desde su concepción Ya que quiero que entiendan Una cosa Dejarse absorber tanto Por unas monas chinas En 2D No es bueno Toquen pasto Hablen con gente Y traten de salir del círculo Porque quiero que sepan Que este estigma Sigue ahí Si es que hay hasta cuentas Que recopilan Algunos de los momentos Más random De los fans del anime Sabías que Está realmente ligada A la forma sexy En que está vestida Y es que también Tienen que pensar Que son uno de los fandoms O grupos más ruidosos De internet Porque si A todos nos gusta Reírnos de los furros Pero cuando ha visto Un furro No sé que es peor Si los otaku los furro Hacer hilos Ragueando por el diseño De un personaje Los he visto Hacer cosas peores Los otakus Parecieron tener La necesidad De mostrar a los cuatro Y las 24 horas del día Que son incapaces De intablar Una relación humana Y que por eso Ven monas chinas Todo el tiempo Pero una de las cosas Más graciosas Dentro del mundillo del anime Son los creadores De contenido Y es que como todo grupo social Existe gente que destaca Y se convierte Pues pándole me voy Adiós pándole a Dios Chá Pues nada me rey Paga con Dios Por lo menos Sefi da gracia Acu es acu En líderes de opinión Generando influencias De según Que series son mejores o peores O según los trenes del momento O básicamente Lo que poronga Les pinta esa semana Si son otakus Y están en twitter Les sonarán Este chamaco Este chamaco O básicamente Lo que poronga Les pinta esa semana Si son El chamaco De este video Este chamaco Va a pidad Un perro Cringe ¿Cómo va a ser Que cringe A este caballo Bro ¿Ustedes han visto El video de este chamaco? Déjame ver si lo encuentro Déjame ver si lo encuentro Míralo aquí Quieres ser mío Ni chan Soy un neko Kawaii No es este No es este No es este Vídeo original Quiero ver el vídeo original Vídeo original Vídeo 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 No puedo traicionar A menos que Pero recuerda que esa no es tu novia Esa es la mujer del emperador Hola ¿Te gustaría ser mi oni chan? Este es el video original Este video es caro Soy un neko kawaii Soy nico Y quiero jugar contigo Oni chan Quiero conseguir mi oni chan Por favor A cambio de Que seas mi oni chan Te haré un nico nico nini No gracias Tira conmí De pinga man Este video Y después hace el nico nico nini Este video duele loco Eso es otro nivel de cringe ¿Ok? Esto es de lo más cringe que he visto nunca en internet Otaku Si están en Twitter Les sonarán épocas Como por ejemplo Cuando terminó Shingeki no Kyo Shin La vez que se les ocurrió Instalar la idea de que Bleach es de los mejores animes De todos los tiempos Cuando estoy casi 100% seguro De que la mayoría de la gente Que dice eso No se la vio completa Las discusiones semanales De que este manga Se copió de este otro O el nepotismo semanal Como ahora Que están intentando Como ahora Que están todos llorando Porque hundeado un look Está empezando Como Eh, hubo un error ahí en el guion Grabó eso dos veces Como ahora y como ahora Vamos a ver si Le quitamos el salario al editor Como ahora Que están intentando Como ahora Que están todos llorando Porque hundeado un look Está empezando a entrar al mainstream Que por cierto Otakos del público Lean, hundeado un look Es de los mejores shonen del momento No, o sea Estás haciendo un video En el que criticas a los otakos Mientras me recomiendas un manga No, estamos locos No admito debate Y no No me importa Lo que diga Tu creador de contenido De monas chinas favorito Es Dios El punto Es que son discusiones boludas Pero se lo toman literalmente Todo Como si fueran partidos de fútbol Como si por gustarme más Disimón Que Pokémon Automáticamente merezco Lo peor del universo Es una pelotudez Pero te juro Que he visto hasta Amistades romperse Solamente por discusiones De monas chinas Y nunca jamás Voy a entender el porqué Podés criticar un producto De la misma manera Que podés aceptar los datos Y aún así Disfrutar de lo que sea Que te guste Como te digo A mí me gusta Digimon Pero soy consciente De que la mayoría De sus productos Son basura Y es una franquicia Tan dejada Y con tan poco planeamiento Que cada juego Contradice al anterior Y ni hablemos Del lío De conceptos Que Mira esta reacción A ver Bueno ya Hemos repetido Ese chiste Un montón de veces Ya las primeras 77 veces Está bien Nuevo anime En resumen Otakus de mierda Báñense Y salgan de casa Les juro por Dios Que hay vida Más allá del próximo Buf Uy si hay vida Uy si hay vida De afuera Capítulo De Jujutsu Kaisen Les prometo Que la gente Que no ve anime También tiene cosas Interesantes De las que hablar Y sobre todo Y del fondo De mi corazón Dejen de vivírsela Tanto Que al final Arderse por la opinión De otra persona Es la decisión Más estúpida Que podés tomar Si llegaste acá Suscribite Hijo de Es que hay opinión De otras personas También que están cabrones PUTO Más allá de la opinión Más allá de la opinión